Hay que reconocer que hay comentarios que son una joyita Si nos vamos al nivel de Deyatagarasu de Manix, ¿vale? Es decir, ¿qué tiene que ver el jodido Geometry con el puto Roblox? O sea, vamos a ver, yo no subo Roblox, ¿vale? Ni juego a Roblox Pero sé cómo es el juego y tal Posdata, si os fijáis, la tortuga está que no se mueve Tranquilos, no está muerta ni nada Simplemente hay veces que se queda un poco atontada Ya veréis cómo luego comienza a andar Eh, tipo, yo me tripero No sé, no, no entiendo a la gente, tío Yo, no, no, no Después de todos los comentarios que enseñé